¿Usted se puede vestir sola, necesita ayuda o necesita que se lo hagan todo? A mí todo no. Esta es una de las preguntas que podemos encontrar en uno de los ocho índices que contiene la nueva aplicación móvil diseñada en Granada por Grupo Trevenque y que sirve para evaluar la pérdida de memoria o el nivel de dependencia de una persona. Se trata de los índices que suelen utilizar los profesionales médicos y trabajadores sociales. Una aplicación móvil gratuita para que tanto profesionales como familiares o cualquier otra persona pudiera evaluar el grado de dependencia y de incapacidad que tienen los usuarios. Índices de dependencia es una herramienta que sirve para prever enfermedades como el Alzheimer o la demencia. Podemos calcular test relacionados con el Alzheimer sobre pérdida de memoria o test relacionados con su entorno sociosanitario. Está dirigida a los cuidadores de la ayuda a domicilio, pero también a familiares con personas a su cargo. Sobre todo lo bueno es que lo puedes detectar con mucha precocidad antes de tener un problema más serio. Y a nosotras nos ayuda bastante, no solo a nosotras, también a los cuidadores informales, las familias. La aplicación que reúne en un solo dispositivo todos los test que se utilizan en este campo está disponible para sistemas Android y cuenta ya con más de 2.000 descargas en gran número procedentes de países latinoamericanos. Y aquí dándole a esta, dice, ha sacado usted 75 puntos, con lo que usted necesita una ayuda. Gracias. 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 Gracias.